La Luz del Ritmo Estamos con Ángel y Carlos Porque Mendoza dice presente aquí en Famayá Bienvenido chicos Sí, gracias por habernos invitado Nos enteramos el año pasado de esta fiesta Y este año quisimos participar, estar, hacernos presentes Y la verdad que es algo muy bonito Muy, muy, muy emotivo para todos los que somos mellizos, gemelos Principalmente son ustedes de Mendoza, ¿de qué parte? Del departamento Guaymallén, Mendoza El departamento Guaymallén está más o menos a 13 kilómetros De la capital de Mendoza, Celeste En estos 100 años, 50 cada uno Es la primera vez que nos sentimos tan agasajados Que vivimos una fiesta nuestra, de los mellizos Por eso nos quisimos hacer presentes Le agradecemos al intendente y a toda la gente De ustedes que también en parte hacen posible esta fiesta De poder hacernos vivir a todos los mellizos este día tan hermoso Me gusta tal chica, ¿siempre le gustaba la misma chica o no? ¿Tenían esa coincidencia también? No, yo creo que la misma chica nos gustó, si le gustamos nosotros dos Así que nunca nos pusimos a discutir quién fue quien salió o quién no salió con esa chica Así que hasta ahora quedó la duda si fue el mismo o fue el otro Sinceramente nos halaga a todos los tucumanos Porque Famayá es parte de Tucumán Y nos halaga a todos los tucumanos que ustedes, digamos, vengan por acá y nos visiten Y nosotros somos un programa de turismo Y nosotros nos alegra que vengan a hacer turismo a ustedes acá Seguro que sí, el año que viene seguro estamos acá para la misma fecha Bueno, chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias Tucumán Muchísimas gracias Famayá Y le agradecemos esta fiesta Este programa es tu destino Estamos con Julieta Va a presentar sus nenas junto también con su marido, ¿cómo estás? Muy bien, ella es Bianca y Solana ¿Cuánto tiempo tienen? Un año, van a cumplir los dos el 20 de julio ¡Ay, qué divinidad! El papá chocho, ¿eh? Sí, el rechocho Mirá, ¿cómo estás? Muy bien, acá contentos, festejando acá el Festival de los Mellizos Estamos acá en Famayá y bueno, vinimos a conocer la primera vez que venimos ¿Ustedes son de Lules? De Salta, pero estamos viviendo en Lules Ah, son de Salta ¿Hace cuánto que están, digamos, vinieron de Salta? Un año, un año Lules ¿De qué parte es Salta? De Mosconi, Salta Allá en Mosconi hay tal cosa, que cualquier turista puede ir Decimos El folclore Ahí ¿El folclore? Sí Fue los indígenas todavía ¿Y las nenas fueron así acá? En Tucumán, sí Ya comenzamos la nota con Daniel y Javier Porque ellos son de Córdoba, pero viven en Tucumán Yo les digo por qué Ellos me van a explicar Vivieron mucho tiempo en Córdoba ¿En qué parte de Córdoba? En la capital En la capital Vamos todavía ¿Son de Tallero o Belgrano? De Belgrano ¿De Belgrano? De Belgrano también ¿Coincide también? ¿Ustedes qué se dedican? ¿Cuál es su profesión? Yo soy licenciado de informática Y yo soy analista del sistema Y los dos aparte hacen maquioterapia Qué bueno Qué bueno, o sea, coinciden en muchas cosas ¿Y cómo llegaron acá, digamos, a Famayá A festejar la fiesta en los mellizos? Fuimos por televisión, por canal ¿Es la primera vez que vienen a estar acá en Famayá Fetecando este...? Sí, es la primera vez Estamos con Ricardo y Guido, bueno, lo mejor Chicos, ¿primera vez que están acá en la fiesta de Famayá? El segundo evento Sí, muy importante, muy interesante Realmente impresionante lo que hacen estos anfitriones Son los Orellana En este evento tan espectacular A nivel, digamos, provincia y a nivel país Bien, ¿cómo lo ven en el aspecto turístico a este evento? Bueno, este evento es un evento a nivel turístico muy importante Bueno, yo sé que una se llama Gaby ¿Y tú, tu nombre? Mercedes Bien, Mercedes, bueno, estamos acá en la fiesta de los mellizos Chicas, una vez más, ustedes son muy activas, digamos, en Famayá ¿Ustedes son oriundas de aquí? No, nosotras somos del departamento Leales De una localidad que se llama Los Juárez Pero somos como de Famayá porque visitamos permanentemente esta ciudad Y bueno, queremos agradecer al intendente y al señor legislador Que han creado este espacio propio para nosotros Los mellizos, los gemelos, los nacidos múltiples Bien, perfecto Bien, Famayá, pero no fuiste tanto Leales ¿Cuándo me van a invitar? Te esperamos, cuando quieras Bueno, chicas, vamos una vez más ¿Qué pasa con los hombres? ¿Tienen los mismos gustos? ¿Les gustan los morochos? ¿No? ¿Tienen diferentes gustos? No, nosotras siempre tuvimos diferentes gustos ¿Son futboleras? Sí, fanáticas de San Martín, de Tucumán Y a ambas nos gusta Messi Ah, bueno Chicas, muchísimas gracias Gracias por estar acá Y participar de este evento de Famayá En la fiesta de los mellizos Y nosotros somos un programa Tu Destino Y que difundimos el turismo Y ustedes están haciendo turismo en participar Así es Y le enviamos un saludo enorme A toda la comunidad tucumana Que ve este maravilloso programa Tu Destino Famayá, una vez me acuden para que venga acá a fomentar el turismo Porque estuvimos conversando con gente de Córdoba, de Mendoza Ya, claro, ya hicimos, escuchame, ya preparamos el asadito y el vino Me están esperando en Mendoza Que bueno, es que para eso se preste esto, para hacer amistad, ¿no? Totalmente Pero, y también hay gente de Perú Gente de Bolivia, de Chile Ver miles de mellizos Miles de familiares Ver miles de turistas Nos obliga Nos compromete A seguir trabajando Para que se cumplan Lo que siempre hemos soñado El éxito no solo se da En la cantidad del público O la cantidad de mellizos Es que la gente que haya venido Se vaya conforme Y muy especialmente con la amabilidad Y la sencillez que tenemos los famayenses Comayá no es solamente Su empanada La más rica del mundo Sino que también Tiene sus 13 parques temáticos Los balnearios Y muy especialmente su calendario Así como hoy es la fiesta nacional en el mellizos Ya estamos trabajando para la fiesta Del día de la Virgen del Carmen Ya estamos trabajando para el Festival Nacional de la Empanada Que empieza el 6, 7 y 8 de septiembre Donde viene Jorge Roja Cerramos con los palmeras También vienen los guairas Los manceros Los amigos Termina la fiesta nacional de la empanada Está la fiesta nacional de los docentes Donde vienen docentes de todo el país Especialmente los tucumanos Que son nuestros amigos y hermanos Que lo que menos podemos hacer Es un justo homenaje A quienes cuidan Y velan para que nuestros hijos Sean personas de bien El calendario es grande La Navidad en Famayá ya lo estamos trabajando El encuentro internacional de escultores Los cursos que se vienen el año que viene Ya hemos comprometido con parsas importantes Porque este no es solo turismo También es una cuestión económica y social En donde es el que viene a vender una artesanía El que viene a vender un regalito Eso es lo que pasa con la fomentación del turismo El turismo no es tan solo que vengan gente Sino aquel que como decís vos El que trabaja digamos el ciudadano Famayá es parte de Tucumán Y Tucumán se siente orgulloso Yo como tucumano tener un Famayá Que como se mueve O sea, como se mueve y trae al turismo Y diciendo vengan a Tucumán Porque los conocen a Tucumán Pasan por Famayá Y pasaron a la Casa Histórica Pasaron a nuestra ciudad Que es también tu ciudad Pero eso es muy gratificante Que creo que muchas veces te lo dije Y no me voy a cansar de decirlo Estoy a gusto Y sinceramente no hay nada mejor Que un tucumano famayense La deje bien parada nuestra provincia Toda la provincia de Tucumán Tiene que tener esta posibilidad Hay que darle manija Como nosotros decimos al turismo Porque es una industria sin chimenea Pero no solamente crean que es fácil Tiene que acompañar el gobierno de la nación Tiene que acompañar el gobierno de la provincia Todos ponen como ejemplo a Córdoba Pero Córdoba existe porque tiene un recambio de gente Recambio de empresarios Hay quienes se atreven a invertir ¿Sabes lo que me cuesta a mí? Tentar a un empresario que venga a invertir en Famayá Gracias a Dios que en la industria Hemos generado fuentes de trabajo Nueva industria Pero en el centro gastronómico Haberlo convencido a la leñita Que se instala en Famayá Primero le tuve que dar muestra De que va a venir a ganar dinero Si no tampoco hay que entenderlo a los empresarios Pero ¿sabe lo que es? Estar noche entera pensando A ver que podemos generar Para que la gente venga Porque mientras yo sea el intendente de Famayá Voy a luchar incansablemente Para que vengan primero todos los tucumanos Y después que vengan todos los argentinos Y como ahora que también venga gente de otra parte del mundo Necesitamos que todos los tucumanos nos pongamos en marcha Y ese es el gran desafío Vamos a apoyar Vamos a apoyar Gracias, gracias Bueno chicos Bienvenidos a Famayá, Argentina Porque acá estamos digamos con un Con di gente de Brasil, Alemania, España ¿Así es? ¿Cómo es tu nombre? Irene, Irene Barroso ¿Qué te parece Famayá? ¿Cómo fue tu destino llegar acá a Famayá? Bueno, nuestro destino fue desde Bolivia Pasamos por la Quiaca Hasta Jujuy Y de ahí cogimos Otro autobús hasta Tucumán Y directos hasta aquí A Famayá Y la verdad es que el recibiendo ha sido impresionante Y es la primera ciudad Que visitamos de Argentina Y nos está impresionando En todos los sentidos Bien, perfecto Ruta Inca ¿A qué se debe? El nombre Porque en un principio lo que intentábamos hacer es continuar el camino del Inca El Capac Ñam Bien, querida Se viene el Mundial de Brasil Esto va a ser Mundial Estuvo en partes Mundiales Alemania algunas veces nos hizo la Copa Me imagino que el próximo año en Brasil Hay un final Argentina-Brasil O Brasil-Alemania-Argentina-Alemania Veamos qué pasa España este año El próximo año no va a ganar nada Estamos poniendo picantes ya al Mundial Estamos poniendo adrenalina Brasil ¿Viste quién ganó la Copa de Confederaciones, no? Pues Brasil Un partido Eso no significa nada Bueno, chicos ¿Y vos? Hola, ¿cómo te va? Hola, de Colombia Yo sé, no estamos en la... ¿De qué parte de Colombia? Bogotá Bogotá Y acá estamos con el amigo de... España España Otro español de grande Estamos llenos Esto es tu destino internacional Dígame en un lugar turístico De distintas partes de sus lugares A ver, de España ¿De dónde podemos visitar? Pues yo vivo en Madrid La capital Un sitio muy bonito También hay buenas ciudades Como por ejemplo Barcelona o Valencia Sevilla Hay mucho que visitar en España Me vende todo este casillo Me vende todo Me vende Ahora acá estamos con el amigo de... Honduras 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 Uy, Dios Vamos todavía Brasil Dame un destino Florianópolis en Brasil Puedes recomendar también Un sitio donde pasamos Como San Pedro de Atacama En Chile Uyuni en Bolivia Y especialmente Hacer un turismo comunitario Conocer a la gente Y contribuyendo para los pueblos Y Florianópolis Yo recomiendo Y mi ciudad, Victoria Ah, ¿qué tal? Bueno, ¿y Colombia? El Tayrona Y lo que es Chocó Es muy lindo Y acá, por ejemplo En Alemania Vamos Un poco medio frío Obvio que recomiendo Berlín Una ciudad con historia Y mucho futuro Con muchos jóvenes Y buena vida Vamos todavía Y la noche ¿Cómo andan? La noche de España La noche, ¿qué tal? ¿Qué tal las mujeres? ¿Los chicos? ¿Qué tal? Muy bien Inmejorable Vamos La noche en España Es una fiesta continua De estar a 7 de la mañana Todo el mundo está de pie No, acá somos santos Acá Aquí somos santos Ya no se muere uno Te vendo arqueología En Copas Ruinas Te vendo Fiesta Por Roatán Hay playa Te vendo cultura Como hay agua Te vendo de todo Mi país está todo Selva Hay playas Hay sitios arqueológicos Es hermoso Chicos No me va a alcanzar El dinero en la tarjeta Para viajar En cada uno de sus países Nuestra casa Puede quedar gratis Así que Seguro Bueno chicos No le puedo decir más nada Gracias por estar acá En Famayá Argentina Tucumán Es un orgullo Y bienvenido a todos ustedes Gracias Este programa es tu destino